Recursos para ejecutar diversas obras en Nireguao aprobó el Consejo Regional de Aysén en su última sesión efectuada la semana pasada. Se trata de dineros que serán destinados a la ejecución de distintos proyectos que favorecerán a los pobladores de ese villorrio ubicado 80 kilómetros al suroeste de Coyaique. El alcalde Omar Muñoz agradeció la confianza del Consejo Regional al aprobar esos recursos e inyectar con ellos desarrollo y nuevas fuentes laborales para los habitantes de ese poblado rural. El Consejo Regional de Aysén nos aprobó más de 800 millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas del alcantarillado y más 52 casetas sanitarias para la villa Nireguao. Esta localidad, que es una localidad muy antigua, que cuenta con más de 400 habitantes, anhelaba con vehemencia este proyecto, dado que en este minuto no tenemos en esa localidad planta de tratamiento de aguas servidas. Por lo tanto, el problema sanitario de salubridad todos los veranos es enorme, dado que se colmatan las fosas sépticas, escurriendo aguas servidas hacia las calles, con los correspondientes malestares en olores y problemas, riesgos para la salud de las personas. Nosotros estamos como municipios trabajando en un plan para desaneamiento sanitario de todas las localidades rurales. Y en este caso, ya hemos inaugurado Valle Simpson, pronto vamos a inaugurar Villa Ortega, ahora continuamos con la construcción de Nireguao y luego vamos a continuar con El Blanco. El EDIL destacó que prácticamente la totalidad de las localidades rurales de la comuna de Coyaique han sido favorecidas con recursos del Consejo Regional de Aysén, los que además de progreso han permitido generar empleo y mejorar la calidad de vida de los lugareños. Gracias. 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 Gracias.